Quizá porque no encuentro las palabras para agradecerle al mundo sus colores Amalgamados de manera casi incomprensible en cada puesta de sol O porque tengo manos, boca, techo, abrigo y el pan de cada día O simplemente porque puedo caminar y aspirar el perfume de una flor Es que yo quiero compartir esta esperanza Y que entre todos hagamos un mundo mejor Yo sé que vos también tenés el mismo anhelo Y uno más uno hacemos un montón Quisiera agradecer por los amigos que he encontrado a lo largo del camino Algunos ya se fueron para no volver y otros siguen conmigo Y es que pensar que me he reído tanto junto a vos y una guitarra Me da sentido a este momento en que te quiero regalar esta canción Yo solo quiero compartir esta esperanza Y que entre todos hagamos un mundo mejor Yo sé que vos también tenés el mismo anhelo Y uno más uno hacemos un montón Es tan inexplicable la ternura y la sonrisa picará de un niño Que no existe una droga en este mundo capaz de recrear esa emoción Que las cosas más preciosas de la vida no se compran con dinero Por eso con dinero es imposible regatear Y yo solo quiero compartir esta esperanza Y que entre todos hagamos un mundo mejor Y yo solo quiero compartir esta esperanza Yo sé que vos también tenés el mismo anhelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo solo quiero compartir esta esperanza Y que entre todos hagamos un mundo mejor Yo sé que vos también tenés el mismo anhelo Y uno más solo hacemos un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!